¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo programa del QD Show Para esta noche les tenemos un gran invitado Ganador del artista QD ¡Max Rodríguez! Afirigüemos un poco más de Max Rodríguez en el Stalker Y como siempre las cámaras nunca se apagan Y todo es captado en las QD críticas Max Rodríguez responderá preguntas rápidas Junto con Silvia en el after de la entrevista En realidad perdida, el verdadero caso de la bruja de Blair Tráete algo calientito, abrígate bien y cuídate Que de esta manera comenzamos el QD Show Con sus anfitriones Alan, Silvia y Freddy ¡Aleluya! ¡Aleluya! Comienza el año nuevo y... Comienza el año nuevo y perdido Y aparece en realidad perdida también ¡Bien! Bien, porque hoy tenemos realidad perdida Hoy tenemos entrevista con el primer famoso Que sale acá de nuestro programa De un concurso extraordinario Como decir, artista QD Y para todos ustedes, muy buenas noches Quería estar en este set Realmente me gusta Muy bonito ¡Felicidades! ¡Bienvenidas! Me encanta Y bueno, la verdad es que se vienen muchas sorpresas Y muchas cosas Y me gusta, me gusta decirlo Porque no es mentira O sea, no es la típica De decir... ¡Se vienen grandes cosas! ¡Muyas sorpresas! Mucha gente trabajando aquí en la productora Mucha gente va a trabajar en el QD Porque ustedes Ustedes, la familia del QD Que ha hecho crecer muchísimo este año Pues merecen lo mejor de cada uno de nosotros De toda la producción Y por eso nos rajamos el lomo Para darles un producto Que siempre esté en los estándares nacionales Y obviamente ya tenemos que llegar al estándar internacional ¡Internacional! ¡Vamos! Claro, de hecho lo hemos hecho hace dos años Con nuestros primeros entrevistados mexicanos ¡Sí, sí, sí! ¡No! Grandes personalidades Que ustedes los pueden ver En nuestras redes sociales Porque te pedimos que te suscribas en este momento A nuestro canal de YouTube Bolivia Joven ¡Vamos! Al TikTok QD Show TV Y también a nuestro Instagram ¡Eso! No te olvides que también estamos en transmisión En vivo en estos momentos A través del Facebook del QD Show Rumbo a los... Medio millón Al medio millón Medio millón de seguidores ¡Vamos que se puede! Y rumbo en Instagram A los 100 mil Que tenemos en nuestra meta ¡Eso! En el TikTok no sé cuánto se puede llegar Pero hay que llegar Y a YouTube Que es obviamente esa cerecita en la torta Porque queremos llegar a... Estamos a nada de llegar a 60 mil 60 mil Nuestros primeros 60 mil Pero queremos llegar a los 100 mil Queremos ese botón Este año lo logramos Tenemos que lograrlo No sé cómo Pero lo vamos Traigamos TikTokers ¡Vamos! ¡No mentira! ¡No! ¡Reemplácenos con TikTokers! ¡Tik Tokers! ¡Señores! ¡Queremos un tujo para bajar por esto! ¡Señores! ¡Nos tenemos que irte a otro programa! Porque hoy tenemos la entrevista con Max Rodríguez Ganador del artista QD ¡Comenzamos! ¡De esta manera! ¡El QD Show! ¡Vamos! ¡Vamos! Se te va la voz y no puedes hablar ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! ¡Eles inflama con rico sabor! ¡Angidol! Analgésico que quita el dolor ¡Alele a tu garganta! ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! Angidol es un producto de droguería Ainti Si los síntomas persisten consulte a su médico Este es un mensaje del Ministerio de Salud Llegó el momento de continuar Llegó el momento de demostrar Que somos orgullosamente bolivianos Un paso adelante tenemos que dar Estamos orgullosos de tu esfuerzo Estamos orgullosos de tu valentía Estamos orgullosos de tu solidaridad Orgullosamente bolivianos Unidos volvamos a empezar La cascada Orgullosamente boliviana Hackeo iniciado Hoy en el Stalker Vamos a conocer un poco más De este talento nacional Max Rodríguez Iniciamos con las fotografías Esta foto de esas épocas de colegio En las que Max ya era el alma de la fiesta Pensando en el futuro Y su ascendente carrera musical Unas vacaciones con los amigos Y ya años más adelante Con el team completo que lo acompañó En sus primeros pasos en la televisión El dúo Máxima Del cual nuestro invitado formó parte Causó mucha sensación en el público boliviano El banner oficial de Heridas del Pasado El tema que canta junto a Camila Soruco Y una foto más actual Como ganador del primer lugar En el artista QD En el siguiente bloque Veremos su evolución musical En sus videos Esto es el Stalker Estamos orgullosos de tu esfuerzo Estamos orgullosos de tu valentía Estamos orgullosos de tu solidaridad Orgullosamente bolivianos Unidos Volvamos a empezar La Cascada Una empresa Orgullosamente boliviana Señores Seguimos con más en el QD Show Un abrazo para todos ustedes La verdad me siento feliz Siento que el QD Por primera vez Comienza Y espero que por durante mucho tiempo Un camino Que va más allá De presentar A Todos los artistas Personajes Y personalidades Que durante muchos años Fueron olvidados Durante muchos años Hicieron historia Sino que también el QD Show Comienza A mostrar A los que van A hacer historia El artista QD Aglutinó A más de 150 artistas Grupos En realidad Porque ha habido más Y contamos Estamos hablando De más o menos Unos 400 O 600 artistas Y dentro de ellos Pues Un Sin fin De talento Que podríamos Nombrarlo Como ese talento Boliviano Que seguramente Muchos de nosotros Haciéndome a culpas Como Consumidores De música Y de arte No lo valoramos El artista QD Mostró Muchísimas facetas En música Folclor Pop Romántica Metal Electrónica Que muestra Lo que hoy Bolivia Está generando La verdad No tenemos Los lugares Que en los 80 Y en los 70 Estamos hablando Del siglo pasado Pues Existían Para liberar Este talento Y generaron Muchos de los artistas Nos lo dijeron Pero hoy El artista QD Pues Fue un espacio Pequeñito Pero ustedes Lo volvieron grande Donde Hemos visto Un talento excepcional Y hoy Nos acompaña Un talento Extraordinario Que desde ya Yo le voy a pedir Que cuando esté arriba Ojalá no nos llegue La entrevista Para que nos cuente Lo que está haciendo Y cuando llegue A donde están Nuestras estrellas Bolivianas Él es muy joven Orureño Sí Y el ganador Del artista QD Con nosotros Max Rodríguez Vean Esta noche Max Rodríguez Daniel Camacho Rodríguez Cantautor boliviano Nació el 26 de noviembre En la ciudad de Oruro Su nombre artístico Es Max Rodríguez En honor A su abuelo Fue participante De varios concursos Y festivales En los que se destacan Aquí canta Bolivia Festival nacional Festival nacional Vivo del arte De X Factor Y el artista QD Apuesta por su primer sencillo Acércate Compuesto y escrito por él Y producido por Deiner El Jari Max Rodríguez Es nuestro invitado Esta noche En el QD Show Eso Max Rodríguez Con nosotros Hermano En serio te lo digo Cuando estés allá arriba No Cuidado No Que no sé No puedo Cuando ya vivas en Miami Y estés ahí Este Porque te Tienes un futuro extraordinario ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido al QD Show Felicidades Por haber ganado El artista QD En el día de la premiación No pude estar Mil disculpas Pero lo vi Me lo transmitieron Y fue extraordinario Y la verdad Te comiste el show Este Eras uno de los finalistas Desde el inicio La verdad Porque veíamos el talento Me hubiese gustado Grabar la parte Cuando se estaba haciendo La separación de grupos Y ver cómo Si se cumplían los requisitos Y demás Y en el momento que Todo el equipo ponía Este Cierto tipo de puntaje Y se te escuchó Y dijeron No Diez 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 La verdad Te agradezco Por haber confiado en nosotros Y Bueno Pues el concierto Que se viene Y ahora Conocerte un poquito más Muchas gracias Max Por estar con nosotros A ti A ti Freddy Y a todos los chicos De la producción Realmente muchas gracias Por permitirme Este espacio En esta época En la que nos ha caído Bien duro ¿No? La situación De no poder Tener un lugarcito Donde compartir Lo que nosotros Amamos hacer Pues esto Me ha caído Como del cielo Como se dice Muchas gracias En serio Quiero agradecerte Esto Y no es solo De boca Como se dice No es solo Un acto De dar gracias Y ya Sino yo realmente Siento aquí adentro Ese sentimiento De agradecimiento Que después La vida te va Compensando Con cosas bonitas Estoy muy feliz Me lo estoy creyendo Recién Ahora Ahora si está Cayendo El 20 Estaba un poquito Nervioso Es más Estoy Estoy muy nervioso Pero creo que Ahí está Ahí está la magia En sentir Que Que lo que haces Te genera Esa emoción Te genera Sus nervios Y te genera Esa cosita Aquí adentro Que te mantiene vivo ¿No? Un gran actor Una vez me dijo Yo me acuerdo Estaba a punto De entrar al escenario Y me dice Este Yo sentía Las mariposas En el estómago Y me puse nervioso O sea La verdad Durante los Ensayos Y demás No sentía nada Pero en el momento De entrar Sentía eso Y me dijo Que bien que lo sientas Porque eso te hace Un no sinvergüenza Entonces Y es cierto Y mientras sigas Sintiendo eso La vergüenza Muestra de que sí Sí tienes Sangre en la cara Y quieres hacer Lo mejor del mundo Así que bien Bien Me encanta Quiero preguntarte eso ¿Cómo te animas A entrar al artista Cudea? ¿Cómo fue? Segundo que me llegó A la convocatoria Por recomendación De un amigo Ya Le agradezco mucho Esa persona sabe Sabe quién es Y le agradezco mucho Que me haya enviado La convocatoria Y me diga Yo quiero verte En ese concurso Sé que te va a ir muy bien Muchas gracias Realmente ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Puedo decirlo? ¿Vamos a decirlo? ¿Fue un conocido? No lo digas ¿Conocido? Sí Sí fue un conocido Le agradezco mucho El haberme mandado A la convocatoria Y por eso Él en sí Él es la razón Por la que yo esté acá Ah buenísimo Y a partir de ahí Este ¿Cómo te animas? ¿Qué tema escoger? Y demás Quería empezar Con mis composiciones Directamente Pero mi hermana Es la que Somos fans del programa Con mi hermana Nos vimos un montón De entrevistas acá Y yo en alguna ocasión Le dije Huesos Puedes estar ahí Ah mira vos Eso En tu cara Se lo dije Y no Ella me creyó Ella confía en mí Qué lindo Me creyó Y me dijo Sí Vas a estar Y la verdad No pensábamos Que iba a ser tan pronto Nos imaginábamos Que todavía Teníamos que trabajar Mucho más Seguir Seguir ahí Luchando Por lo que queremos hacer Invirtiendo en nuestra música Escribiendo más O sea La veíamos un poco larga Siendo en esto La veíamos muy Pero muy a la larga Pero yo quería estar Yo quería estar acá Y cuando vimos La convocatoria Lo que Más me llamó la atención Incluso No le presté Mucho Mucho Atención A la parte De la entrevista Me llamó la atención La parte del concierto Ya Porque Yo estaba Bueno Empezamos Prácticamente Un proyecto De todos mis músicos De toda mi banda Completa en Oruro Tuvimos una presentación Perdón Dos presentaciones Y pum Nos llegó La pandemia Dios mío Qué duro Sí Sí Y era cuando Todo estaba empezando A surgir así En grande Ya teníamos Algunos planes más Para el año 2020 Que se realizaron Pero se realizaron Cambiando todo Ya cambió la manera De hacerlo Nos cayó justo esto Y yo me quedé Con muchas ganas De hacer música Y más que todo De compartir cosas Con ellos Porque los chicos Comparten mis sueños Y lo hicieron De manera desinteresada Me dijeron Dani Sí Le metemos Le metemos Porque al inicio No se gana O sea Al inicio Es puro ñeque O sea Acá Y eso hay que entenderlo La música No es de que Sería hermoso De que se reconozca Por lo menos El valor Pero al inicio Para abrirte lugares Tienes que ir a tocar Y decirle Metele dale No hay problema O sea Con tal de que nos des Un lugarcito Para sentarnos Vamos a consumir Deja Deja tocarnos O sea Es así Es la realidad Este Y me encanta Que pase eso Y que me digas esto Porque la premisa Del artista Cude fue esa Nosotros hablábamos Y decíamos Wow A los artistas Les pegó durísimo ¿No? El no poder estar Casi un año En escenarios Y generando su Su medio Pero ¿Qué pasa con los nuevos Que están comenzando Un emprendimiento Y comenzaban Uno, dos Tocadas Y ¡tín! O sea Ahí es donde Nosotros estábamos Apuntando Que lindo Que Que hayamos llegado De un poquito De esa forma Entonces Es ahí ¿Pero cómo eliges El tema? Y nos desviamos ¿No? Pero era necesario Contarlo Yo valoro mucho El esfuerzo De los chicos Así que sí Sí o sí Tenía que decirlo La canción La estuvimos charlando Con mi hermana La consulté Con mi hermana A veces Simplemente dejo Que pasen las cosas Y no sé por qué La verdad No recuerdo muy bien Por qué escuché Esta canción Y normalmente No acostumbro A hacer folclore Me encanta El folclore Pero lastimosamente No se me ha dado La oportunidad De hacer folclore Así que No es algo Que comúnmente Haga Pero esta canción Vino a mi cabeza Y estuvo ahí Rebotando Y yo dije No, esto no es por nada ¿Algo un pedacito? Esto no es por nada Estaba rosa Estaba todo el tiempo ahí Estaba ahí ¿No? Estudié los acordes Para el video Si se me va La voy a hacer acá Hoy he querido Tenerla cerca Hoy he sentido Que me hace falta La ausencia viene A hablar conmigo Onda su huella Dentro mi alma Sin ella No puedo vivir No puedo Sin ella El amor No es amor Sin ella La vida No tiene razón Sin ella El amor No es amor Eso Ahora Y la verdad A ver Este No me acuerdo Cómo fue Porque Alan estuvo De director ¿Entró a folk? No ¿O entró como solista? Solista Ah bueno Porque Podría haber la posibilidad De que O sea Por haber cantado Una folclórica Te manden Como se dividió Al inicio Con todos los que estaban Haciendo folk Ya Entonces hubiese sido Te hubiese sido Enfrentar con los grupos Folclóricos Tal vez hubiese sido Otra otra la historia ¿No? Pero más bien De que lo sacaste En otro estilo Seguramente por eso Lo agarraron Lo hiciste solito ¿No? Tal vez sí Eso sucedió Tenía pensado Grabar los videos Con los chicos También Pero por cuestiones De estudio Como todos Estaban normalizando En plataformas virtuales Y eso ¿No? Y trabajo Algunos no pudieron Así que dije Bueno ya voy a Intentar lograrlo Y esto va a ser Porque si estabas Como grupo Hubieses entrado Como folk O sea Hubiese sido difícil Esa situación Como grupo O sea Todo hubiese cambiado Pero ahí está Se dio todo Como tenía que darse Y estás aquí Como ganador Tenemos que conocer Tu historia Tenemos mucho más Obviamente en su querido Max Y también De la hermosa Ciudad de Oruro Y de la gente Que día a día Nos sigue En esta ciudad Tan tan hermosa Que por cierto Que por cierto Tiene grandes artistas Y que de alguna manera Muchas veces Ustedes la ven Cuesta arriba Para salir Porque con esto Del eje troncal Y demás Es complicado Tienen que irse Salir De ese lugar Pero Pero Oruro ha dado Grandes artistas Y nosotros queremos Apoyarlos ¿No? Vamos a una pausa ¿Te parece? Sí, claro que sí Y al volver de la pausa Tenemos mucho más Acá en el QD Show Max Rodríguez con nosotros Pausa Y volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se te va la voz Si no puedes hablar ¡Angidol! ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! Que desinflama con rico sabor ¡Angidol! Analgésico que quita el dolor Alivea tu garganta ¡Angidol! ¡Angidol! Te devuelve la voz ¡Angidol! ¡Angidol es un producto de droguería útil! Si los síntomas persisten consulta a su médico Este es un mensaje del Ministerio de Salud Llegó el momento de continuar Llegó el momento de demostrar Que somos orgullosamente bolivianos Un paso adelante tenemos que dar Estamos orgullosos de tu esfuerzo Estamos orgullosos de tu valentía Estamos orgullosos de tu solidaridad Orgullosamente bolivianos Unidos volvamos a empezar La Cascada Orgullosamente Boliviana Continuamos con el Stalker Y ahora ingresamos a los videos El año 2017 Max nos interpretaba la canción No te creas tan importante No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor Y su sencillo del año 2019 titulado Acércate Max recientemente nos deleitó Con un mini concierto virtual En un evento organizado por la Alcaldía de Oruro Pero aún hay más por saber Porque formo parte de un dúo en la televisión Pero eso en el siguiente bloque Se te va la voz y no puedes hablar Sientes tu garganta dolorida e irritada La solución es Angidol La pastilla desinflamante Con agradable sabor a fresa Angidol Desinflama, desinfecta y calma el dolor Porque combate virus, bacterias y hongos Que se alojan en la garganta Y también en la boca Angidol Fácil y práctica de llevar La encuentras en todas las farmacias del país Así que pruébala Recuerda que es un producto de droguería Inti Porque con salud Todo es posible Señoras y señores Seguido con más en el Club Show Max Rodríguez con nosotros Salud por favor Con la rica maquina Sin azúcar Muchas gracias Nunca te despliezo ¿Sabes qué hermano? Y me encanta de que estemos haciendo este programa así Estamos prácticamente en vivo Y eso es lo que me gusta muchísimo Que salga de esa manera Porque yo quiero ya comprometerte Y a comprometerte A que Dios mediante este año Hagamos un teatro juntos ¿Te parece? ¿Teatro? Sí, sí O sea, que hagamos este show Ya fin de año Tal vez este año puede ser Que cerremos en un teatro Ya con público y demás Dios mediante Esperemos que la pandemia Este Ya Ya esté pasando ¿No? Y nosotros podamos dar un teatro Y sentir la vibra de la gente Y escuchar a música ¿Te parece? ¿Trato? Me parece Ya Buenísimo Ya, pero Cuidado, te estés corriendo No, no Ah, ya, ya Estoy en Miami Mi Grammy Ya no Hermano Te deseo lo mejor En serio te lo digo Porque tienes muchísimo talento Pero ahora sí Contame ¿Desde qué edad comienza este sueño? Porque la verdad No es tan fácil Seguir en la música O en el arte Especialmente acá ¿No? Muy Pero muy pequeño El gusto Y el amor Por esto es Desde incluso Antes de que yo recuerde Tengo fotos de pequeño En las que yo ya estoy con micrófono Mi papi tenía una amplificación Ya Y yo ya estoy con los audífonos Y con el micrófono Lastimosamente Él tuvo que vender esto Por situaciones que Escapaban de nuestras manos Pero Ya después El primer La primera presentación Que yo recuerdo Fue Una que tuve En kinder Cuando Canté como solista En un festival En un festival de coros Lo recuerdo ¿En kinder? En kinder Tenía cinco años ¿Qué puedes cantar en kinder? O sea Porque perdón Perdóname Pero Sí, ¿qué cantaste? De hecho De hecho Recuerdo muy clara Tengo muy clara la canción La canción se llamaba Yo soy un artista Y hablaba De un De un instrumentista De un artista Que cantaba Que tocaba guitarra Que tocaba el piano Que tocaba el clarinete Y hacía los Iba haciendo los sonidos De todos los instrumentos Y no sé Ahora me pongo a pensar Y creo que He ido siguiendo Esa línea Porque Tocó un poco de guitarra Tocó Kena Freddy Has matado a mi vida Ahora que me doy cuenta Nunca Charlie Con Freddy Antes de entrar al programa Sí, ¿no? Pasa Un poquito Un poquito Un poquito Pero Pero ahora Ahora me pongo a pensar En eso, ¿no? Y la canción Hablaba de eso Decía Yo soy un artista Que vengo de Madrid Y toco el piano O algo así Y iba haciendo lo mismo Con varios instrumentos La tengo muy clara Le tengo mucho cariño Esa canción Y mi hermana Mi papá Igual Mi mamá en casa Siempre me la recuerdan Así que Yo creo que la voy a tener clara Durante toda mi vida Ahora A partir de ahí Entonces empiezas A tener sentido Que los instrumentos Pueden ser parte de ti ¿No? Pero ¿Cuándo ya sientes Que realmente Esto podía ser Una profesión O por lo menos Dedicarte a esto? Porque En colegio Como que uno puede Chacotear Como se le dice ¿No? Como que la familia Esta te deja Aparte Música ¿No lo ves? Pero Ya el momento En el que tú dices En el que todo se preocupa ¿No ves? ¿Qué está pasando Con este chico? Algo anda mal ¿No ves? ¿Te pasó? ¿A qué edad fue? Me pasó Me pasó Y La verdad Esto me trajo Un poquito de conflicto Interno Más que todo A mí Porque yo sabía Lo que pensaba Mi mamá No creo que Que sepa Que yo sabía Pero yo sabía Lo que ella pensaba Ella Incluso tal vez Tal vez en algún punto Ha llegado a pensar Que regalarme Mi primera guitarra Hacía un error Entiendo Tal vez ¿No? Porque Recuerdo que me regalaron Mi primera guitarra A mis 15 años Uf Yo soñaba Soñaba con una guitarra Soñaba realmente ¿Por qué te digo? Porque en colegio Como decías Chacoteábamos ¿No? Y Yo Me regalaron una quena Recuerdo Fue el primer instrumento Que empecé a tocar Y que toqué en colegio Esto por parte Guayna Huila Me gustó mucho Guayna Huila Y Álvaro tocaba La quena Aparte del Dentista del grupo ¿No? Y como ya me gustaba Cantar Pues yo decía Uy voy a hacer Otro Y Y como que le agarré Le agarré En esa partecita Un abrazo Y le agarré Esa parte Pero ya después No sé por qué Empezó a llamarme La guitarra Empezó a llamarme Un poco más Y mis amigos Tenían guitarra Y yo Me prestaba la guitarra ¿No? Todo el tiempo En alguna ocasión Incluso Hacía que me la presten Para llevarme a la casa Digamos Y en casa Ya con guitarra Prestada ¿No? Perdón Esto de un inútil A alguien que toca guitarra ¿Cómo lograr? O sea Era innato Sabía O sea Te salía Nunca te frustró El hecho La cantidad de veces Que me frustraba Con una canción Y aún peor Cuando sacabas una canción Creo que esa era la peor parte No para nosotros Sino para las personas Que te escuchaban Porque sacabas una canción Y la repetías ¿No? Porque era la única canción Que te sabías Y tenías que repetirla Cercas Igual Qué bien Exacto La típica Y era Pero puedes tocar otra Y empezabas con algún otro Punteíto más Que sabías ¿No? En ese entonces Creo que era Algo así Algo así Lo recuerdo Y los tenía ahí Podridos Con la misma canción Hasta que Ya tuve la oportunidad De tener mi propia guitarra ¿No? Y ahí ya tuve la libertad De practicar mucho más De tener mucho más tiempo Y Y a tus 15 años ¿Qué tema fue el primero Que sacaste con tu guitarra? Con mi guitarra Recuerdo que había uno Es re antiguazo Pero me costó mucho sacarlo Porque todavía no podía cantar Y tocar A la vez se me hacía complejo Y uno piensa que eso es re fácil ¿No? No No es fácil Creo que era esta Y es una antigua Es conocida Creo que era Si tal vez Si tal vez Pudieras comprender ¿No? Que no sé Cómo expresarme bien Pues Y me costaba Y me costaba Si tal vez No, no tienes derecho a cortarlo Quiero hacerte ver Que no hay otra mujer Mejor que tú Para mí Eso Voy a Ignorar que me dijiste viejo Porque ese tema es de imitanda Cuando yo era joven solo Era un hitazo recién fue lanzado Pero tú estabas naciendo creo hermano A la música estaba naciendo Yo tenía 15 años ¿No? En esa época No No O sea Fue la primera canción que toqué Para vos era como escuchar a Diango O sea Porque No No tanto Creo que no tanto Mi hermana me dio un Yo tenía Yo tenía Cuando esa canción salió Yo tenía 14 años No quiero hacer los cálculos chicos Ayúdeme Era 14 años Así que Estábamos hablando Que esta canción Tiene más de 20 años Así que Pero me gustaba Pero puede ser la canción Es más o menos como que a mí me digan Iracundos ¿No? Como ya que salió el 89 Por ahí Lo siento chicos Y a toditos les llegó Pero bueno Volviendo a esta situación Este Me contabas ¿Tu mamá te regalaba a los 15 años? La verdad no sé muy bien ¿Quién me lo regaló? Pero el regalo estuvo ahí ¿Pero sientes que tu mamá dices Ay no debería? Sí En algún punto Tuvimos alguna conversación Que a mí En lo personal No me hizo pensar esto Porque La música Actualmente Y desde hace tiempo Más en ese entonces Creo que ahora Como que ya se ha ido dando Un poquito más de espacio Como que ya no lo toman Tan de locura ¿No? Sí Pero en ese entonces Todavía era así Y siento que Que en casa Tal vez no solo mi mamá Tal vez mi hermana Para una parte Mi papá también Al inicio ¿No? Al inicio Cuando veían que simplemente No era locura Y decían Pucha este chico ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No la guitarra No ¿Por qué le dimos la guitarra? ¿Por qué le dimos la guitarra? ¿No? Pero En algún momento Yo iba a pensar Espero que no sea así La verdad Espero que no sea así Pero es que Tampoco los puedes culpar O sea Todos los papás O sea La verdad quieren que No vayas deambulando Por la vida Porque O sea Puede ser que Te vaya muy bien Como puede ser que Realmente O sea No la logres Este es el problema De seguir los sueños Exacto ¿No? Y cuando ya estabas saliendo Y ya tenías que pensar En 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 que ibas a estudiar ¿Tenías planeado algo que estudiar? ¿Estabas haciendo algo? ¿Cómo fue? No Y creo que ese ha sido Mi más grande error O sea Tal vez por eso He despertado ese miedo Porque estaba ahí O sea Tenía mi guitarra Y yo era ¿Qué hago? O sea Tal vez Esa fue mi error Y precisamente por eso No los culpo En ningún momento lo haría Porque era natural La reacción De que Pucha Que quiere hacer música Y ni siquiera tiene planes ¿Qué va a hacer? ¿No ve? No había Decidí estudiar una carrera Convencional Estudié ingeniería Química ¿Ingeniería química? Sí Ah ya ¿Y ¿Saliste? No No Pausamos la carrera En séptimo semestre Cuando las cosas Empezaron a funcionar Un poquito más con esto Siento que las cosas Se van dando De a poco ¿No? La carrera me generaba Mucho Pero mucho estrés Y en este entonces Tal vez dirán Ay generación de cristal Que el niño se ha estresado Pero no Hay cosas que realmente No te generan bienestar No te generan bienestar ¿No? Por mucho que tú le metas esfuerzo Hay algún punto en el que Realmente no disfrutas las cosas Y sientes que no es tu lugar ¿No? De esta manera Yo agradezco mucho A mi familia Que me hayan permitido Hacer una pausa En la carrera de ingeniería química En séptimo semestre Y pues empezar a ponerle Un poquito más de tiempo A esto Porque estabas nivelando O sea Estaba nivelando Mi carrera Con estudiar guitarra Y música clásica También En Ururo Y aparte Empezar a producir Un poco más De mis canciones O sea Que era Bastante Bastante estrés O sea Te entiendo Porque seguramente Tú ibas a estudiar Y Y mi cabeza estaba Claro Y empezaste a cantar Empezaste a cantar Ibas a un estudio Y luego decías Tengo examen Y dices ¿Por qué tengo que salir De este lugar? ¿No? O sea Exactamente Estarle dedicando Tiempo Que podría Estar invirtiéndole Ganas Incluso algo Que realmente disfruto Y sé que me puede llevar Mucho más lejos Y que me llena el corazón ¿No? Era como una pelea interna Que siempre estaba teniendo yo ahí Y por esto Realmente No puedo expresar Cuán agradecido estoy Con mi familia Por haberme permitido Hacer esta pausa Ahora Hay un detalle Esto no solamente pasa De Digamos De las convencionales Hacia la música Pasa de la música Hacia las convencionales O sea Hay gente que De alguna manera No tienes que hacer música Tienes que tocar guitarra ¿No? Y el hijito está así Con la guitarra ¿No? Y dices Pero O sea Yo quiero leer Déjenme leer Yo quiero ser un robot Déjenme leer No seas malo Pero sí Pasa Y es cierto Entonces Este Qué duro ha sido Persona no grata Justo donde duro Está bien Perdón Amo a Oruro Amo a Oruro Y me encanta Su humor Y la verdad Me encanta Que tengan esas cositas Me estabas contando Cosas de genial Por favor Mami Más También la tele ¿Cómo te crees ¿Cómo te crees Más llenador Más llenador ¿No? De la música Por eso Por eso Incluso me motiva Un poquito más El componer El escribir Y el objetivo Nunca fue Que se me vea A mí ¿No? Sino que se valoren Mis canciones Y recibir este apoyo Hacia mis canciones Pues hace que el trabajo Este siendo Lo que yo quiero ¿No? Me encanta Y cómo te separas Un poco del folclor Oruro Ciudad de folclor Es muy difícil Que no salga Digamos Como tu Género principal Del folclor O sea Y esto es algo Que yo creo Que te da mucho Más relevancia Y le da Un nivel altísimo A los artistas De Oruro O sea Que también puedan hacer Otro tipo de música ¿No? Porque ese cliché Es Es como A La Paz La Morenada ¿No? Este Santa Cruz Que tiene otro tipo De música Pero no O sea Sacaste otro estilo Fue un poquito difícil Porque en Oruro El folclor Prima O sea Es incluso Podría arriesgarme A decir Un poquito más Valorado ¿No? Y Esta partecita A mí me ha costado Mucho más Porque yo he intentado Hacer folclor Me gusta mucho Disfruto hacerlo Pero No diré Desafortunadamente Las cosas Se han dado Como para que yo Haga folclor Para mí ¿No? Para mí Para mi familia En alguna ocasión En la que se Intenté hacer folclor Tuve dos grupos folclóricos Que quedaron Ahí No sé por qué situaciones Tal vez era la vida No sé Que estaba conspirando Como para que no vaya Por ese camino Tuvimos un par de presentaciones Con mi primer grupo folclórico ¿Qué se llamaba? Lo recuerdo No teníamos nombre No teníamos nombre NTN La típica No teníamos nombre Nos reunimos Era para Una presentación En el aniversario De mi barrio Creo Lo recuerdo Y ahora los chicos Están en grandes grupos O sea Ellos sí fueron Por la parte del folclor Sí Algunos están en Pasión Andina Otros están en Rami Bolivia Ah bueno O sea Se han Exacto Fueron Fueron encaminados Así que yo dije Creo que el folclor No era para mí ¿No? En ese entonces Después intentamos Una vez más Con otro grupo Con un director amigo mío Igual intentamos hacer Algo de folclor Lástimosamente Tampoco Tampoco se dio la oportunidad Igual ellos fueron Tomando sus rumbos Ahora ellos están Siendo parte De la banda de músicos De algunos de mis amigos De artistas orureños También allá Pero creo que Fueron señales Y ya no quise presionar ¿No? Claro Para ir por el folclor Y te fuiste por este lado Exacto ¿Y dónde es el El quiebre total? Dice sí ¿Dónde encuentras Ese camino tuyo? El camino Creo que me lo hizo La productora Donde estoy trabajando Ahora ¿No? Porque Las canciones Yo las escribo A veces Sin guitarra Casi siempre están Solo acá La mayor parte del tiempo Sucede Y ya luego Recién agarro la guitarra Y empiezo a hacer Alguna estructura O alguna base ¿No? Y las escribo Con baladita O sea como baladita Simplecita Tranquilita Tuve la suerte De que Deiner Escuche una de mis canciones Así Así en bruto ¿No? Con guitarrita Y diga Esto puede sonar así ¿No? Me fui a Santa Cruz Y ellos ya empezaron A hacer un poquito Más de magia Le pusieron las cosas Dijeron Esto puede sonar así Creo que en lugar En lugar de ir a balada Como tenemos este ritmo Este género Pero aparte algo Que te guste ¿Qué más te gusta? Y empezamos a trabajar así ¿No? Y salió Mi primera canción Estuvo en Tops En radios En la ciudad de Uro Y la verdad No esperaba Que tenga tanta aceptación Lo hice como agradecimiento Porque había mucha gente Que me decía Producí tu música Haz música Te va a ir bien Yo sé que sí Y como ya cantaba En bares En algunos lugares Y siempre estaba Haciendo covers Sentía que le debía ¿No? Al guito de mí Totalmente A las personas Que me escuchaban O sea que le dedicaban Ese tiempito A ir a verme A un boliche A un café Y yo decía Quiero que escuchen Algo mío De esa manera fue Que salió Acércate la primera Tuvo un montón de apoyo Mis amigos Realmente Se rajaron Para el estreno De mi canción Tuve la dicha Y la suerte De tener un evento En donde pude Lanzar mi canción Fue lindo Fue muy bonito Todo se fue armando Así de a poquito Para esto Tengo que agradecerles A unos amigos Al inicio No son simplemente amigos Ahora tengo la dicha De llamarlos Familia Mucho Pero mucho Más cercana ¿No? Ellos son next level Hasta Oruro Quisiera mandarles Un saludo A los chicos Ellos se la bancaron Conmigo Desde el principio Porque bailaron conmigo Son mi equipo De bailarines Cuando yo me enfrentaba A un público Solito ¿No? Con mi micrófono Y con una pista atrás Pues ellos dijeron No, nosotros bailamos contigo Vamos Así Qué hermoso Vámonos a una pausa Y al volver a la pausa Señores Ya vamos a empezar A escuchar música Vamos a contar Muchas cosas más Vamos a ver Su parte de la televisión Quiero escuchar Su crítica a la televisión Y quiero escuchar Obviamente A nuestro ganador Y a un talento Extraordinario Orureño y boliviano Max Rodríguez Pausa Y volvemos Se te va la voz Si no puedes hablar Angidol Angidol Te devuelve la voz Angidol Que desinflama Con rico sabor Angidol Analgésico Que quita el dolor Alivia tu garganta Angidol Angidol Te devuelve la voz Angidol Angidol es un producto De droguería Estamos orgullosos De tu esfuerzo Estamos orgullosos De tu valentía Estamos orgullosos De tu solidaridad Orgullosamente bolivianos Unidos volvamos a empezar La cascada Orgullosamente boliviana Tacular videolíric Junto a Camila Soruco Titulado Heridas del pasado Volverán a doler Todas las heridas Del pasado Ya no te resta más Por conocer De Max Rodríguez En el Cude Show Esto fue el Stalker Apostarle a tu corazón Porque tu bien Sabías que ya me Se te va la voz Y no puedes hablar Sientes la garganta Irritada Y adolorida Las soluciones Angidol La pastilla Con un delicioso Sabor a fresa Que combate Los virus Las bacterias Y los hongos Que causan Irritaciones E inflamaciones En la garganta Angidol Fácil y práctico De llevar Desinfecta Calma el dolor Y desinflama Angidol Es un producto De Drogería Inti Porque con salud Todo es posible Señoras y señores Seguimos con Max Rodríguez Con nosotros La verdad Max muchas gracias Y ahora si vamos a comenzar A disfrutar de tu música Y a conocer un poquito más También acerca De tu historia Y de todas las cosas Que han ido pasando Acá me han preparado unos temas Pero eso no significa Que no vayamos a ser otros ¿Ya? Y yo quiero preguntarte En guitarreadas ¿No? Porque como que se pierde un poco Esto de las Se ha perdido un poco Este amor Por la guitarreada Por N factores Pero creo que El hecho de tener Un buen guitarrista Y alguien que sepa Muchas canciones Y tener una rockola De amigo Pues ayuda ¿Qué temas son los que más te piden? Normalmente Cuando vas a una guitarreada Surge de todo Te contaré Hacemos cumbia Hacemos baladas Sí, pero siempre la misma Y tú también seguro Tocas ya uno El primer temita Siempre Siempre hay uno O sea, entras Y de repente ya ¿Comenzamos con cuál comenzamos? Sí, sí, creo que sí A ver, ¿cómo comienzas En la guitarreada? A ver, vamos Agarra Es para agarrar el ánimo La edad típica Yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es amar Yo Me puse dispuesto A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Si una vez Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé Lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Ven que la tiene clara Siempre lo sabes Para calentar Para calentar Si cumbia Entras por ese lado Si Bueno Vamos con temas A ver Llave La llave La llave Uy es una canción Que disfruto tanto Es una canción Que quisiera dedicar Nunca Nunca la dediqué No Quisiera dedicarla Porque habla Creo que de ese momento En el que Esperas Entregarle Todo A alguien Sin condición Y de que Entre a tu vida Sin permiso La soledad Se hace carne en mí Y la noche Parece Un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña De mis sueños Siempre El tiempo El tiempo viste Un color azul Parecido a un suspiro Del cielo De solo saber Que te voy a ver Y a regalarte Todos mis momentos Vas Vas a ver Vas a ver Vas a oír Mi canción Y vas a entrar Sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo No saben La falta Que le haces A mi corazón Ah, qué hermoso Qué hermoso tema Cantando esto Y me di cuenta Que sí Realmente El amor Te mueve muchísimo Pero Tu familia Ha sido muy importante Para ti ¿Qué temas le dedicas A tu mamá? De hecho Tengo algo Muy especial Hay algunas canciones Que te suelen quebrar Pasa En los artistas Y a veces El público Que lo recibe Piensa que es fingido Que cuando un artista Llora Es porque está haciendo El show A veces No sucede así A veces es real Hay algunas canciones Que pueden quebrarte De esta manera Yo sé que Esta canción Cuando alguien De mi familia Me falte Me va a quebrar Totalmente Totalmente Pero voy a aprovechar De cantarla Mientras las tenga Los tenga a todos Esta canción La escribí Para Para mi familia En conjunto Mi papá Cuando toca guitarra Solo domina cuatro acordes Así que le escribí Esta canción Para que él pueda cantársela A mi papá A mi mamá Con Tres acordes Simplemente tres acordes Para que él pueda cantarla A ella Y tiene una partecita También Que representa Una relación Que yo llevo Con mi hermana Con mi hermana Solemos bailar En casa Cuando está sonando música En la radio O algunas cosas Y también tiene Algo de eso Escribí esta canción Para ellos Para mi familia Para que puedan escuchar Algo mío Mientras todavía los tenga Mientras pueda disfrutarlos Dice más o menos así Pido que la vida Me dure un poquito más Para cantarte lo que me pidas Que no me falte nunca la voz Para regalarte mis melodías Que no me falte el tiempo para bailar contigo toda la vida Y si mi cuerpo no puede cantarte Será mi alma la que te cante Para recordarte que si no estoy En la otra vida Yo he de adorarte Espero que algún día Mi amor Tú extrañes Mis canciones Espero Que la vida Mi amor Te colme De bendiciones Espero Que algún día Mi amor Tú extrañes Mis caricias Que tú sientas Mis besos Y aunque no estén Sean tu alegría No puedo creerlo Por Dios Guarden esta entrevista Todos por favor Porque Porque estamos Enfrente de un artista Que va a dar muchísimo Muchísimo de que hablar Acuérdense Acuérdense de lo que les digo Hermano tienes un Un futuro Extraordinario Lo que acabas de hacer Es muy difícil Felicidades Gracias Gracias Aunque no estés Esa era precisamente La que les escribí Se llama Aunque no esté Aunque no esté Cuando Cuando Precisamente habla de eso Cuando alguien falte No Recordarlo Sentir caricias Sentir sus besos Sentir su música Su presencia Aún así No solo de mi parte para ellos Sino también La música La música que me ha dado Mi papá a mí La música que me ha dado Mi mamá La música que he compartido Con mi hermana Aunque no esté O aunque uno de ellos No esté Pues Van a seguir Mucho sentimiento Hermano Nada Y además El estilo Cuequita No Es para matar Para matar Ahí está Milton te ganaron Hermano Un abrazo Un saludo Milton sabe Que lo adoro Sabe que le debo La vida a él Un abrazo Milton Cortés Capísimo Pero aquí está Te lo voy a mandar Porque cuando te escuche Te va a llevar Acércate 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 Fue mi primera canción Uf Tanto cariño Le tengo A esta La que me contabas Que se hizo todo Exacto Tengo que agradecer A un montón A un montón De personas Si trajera mi lista De verdad No acabaría Totalmente Son muchos amigos Mucha familia Muchas personas Que me brindaron Apoyo Para esta canción Y yo la hice así Como agradecimiento Me permitió conocer Y forjar El camino Que ahora estoy llevando Con mi productora Con Deiner El Harta Allá Los chicos Jameel Arcelem Que le dedican Tiempo A mis producciones Y me ayudan A cumplir Mis sueños Con Deiner Y también En esta ocasión Agradecerles nuevamente A los chicos De Next Level Que se la bancaron Conmigo Me sacaron una coreografía Para mi primera canción Dijeron Vamos a bailar contigo Cuando estaba ahí Empezando Y les debo Un montón De agradecimiento Igual Agradecerles A todas Esas Amigas Amigos Que me dieron Un espacio Para poder yo Cantar Esta canción En ese entonces Y ahora Agradecerles A los chicos A mis músicos Que igual Le dedican Tiempito A hacerle Los arreglos A las A las canciones Que voy escribiendo Para poderlas Compartir Acércate Va más o menos así A ver Ya me callo Perdón No tranquilo La verdad me gusta Que lo digas Y que agradezcas eso Porque es muy bueno Que los músicos Y los artistas Reconozcan A todas las personas Que han dado Un granito de arena Para que uno siga A veces nos olvidamos De eso Pero este camino Es muy rocoso Necesitamos personas Que nos muestren Que no había sido Todo púas Y dragones Hay gente Que te apoya Y que le da amor Yo digo eso Las personas Que te ayudan A cumplir Tus sueños Que le meten amor A lo que tú estás haciendo Porque el amor Es una energía Se transmite Y como que te va Abriendo camino Y esas personas Pues se merecen Un lugarcito especial Tanto en la memoria Como en el corazón Y siempre Los voy a tener ahí Así que Y le pido Que Alan Que me mire con amor Por favor No me mires Con tanto Vamos Y esto es Te miro Y creo que puedo ser Todo lo que tú esperas Y yo me la vivo Esperando Una oportunidad Yo noto en tu mirada Que tú también me deseas No lo dejemos al destino Hagamos que suceda Acércate Ay, de a poquito Mírame a los ojos Y dime que quieres Lo mismo que yo Ay, dame un beso No solo uno Tal vez dos Oh, no O solo bailemos Ay, hasta que amanezca Para que tu alma Y la mía De una vez Se entiendan Así que bailemos Hasta que te olvides De él De todos los besos Que no supo darte Que voy a borrarte De la piel Dime que me quieres Aunque sea mentira Quédate a mi lado Sin que te lo pida Que él se le olvidó Lo que te prometía Y que si te dejó No se acaba la vida Ay, déjame abrazarte Tal vez para siempre Que ya no te importe Qué dirá la gente Déjate llevar Por todo lo que sientes Ven y dame un beso Así no te arrepientes No, no puedo creerlo Sabes, la emoción que se siente Este tema Todos estos lo vamos a disfrutar En el acústico Que lo van a tener acá En el Cude Show Obviamente con todo Con toda la parafernalia necesaria Que se necesita un show Como tal Pero disfrutando esta esencia ¿No? La esencia de la música Del músico De la voz De la guitarra Que es lo más importante Y me encanta Me encanta Que lo estemos demostrando Porque tú sabes Que lo que Lo que sucede Con los artistas Muchas veces Que son arreglados Y demás ¿No? Pues hace que los conciertos A veces no se los disfruten mucho Por eso estos acústicos Se disfrutan más Pienso Pienso algo parecido Cuando preparo las cosas Con los chicos Y a veces me riñen ¿No? Porque tenemos que empezar A buscar un sonido Un poquito más grande Para cubrir cosas más grandes Pero disfruto mucho más Hacer las partecitas Así acústicas Con caja Con arreglos sutiles En el piano O sea que se llegue A percibir los detalles Trato más o menos Claro Y eso es lo hermoso Pero sin duda alguna Estos temas Cuando ya los escuchemos Todos los armados Va a ser algo exquisito Que lo van a disfrutar Acá en el QD Porque es nuestro ganador Del artista QD Y este tema Es el que tenemos que hablar Un poquito ya para cerrar Me ha costado tanto tiempo Olvidarme de ti Que no sé si sea para bien Que tú hayas regresado Quiero que me digas Todo lo que no pudiste Decirme al partir Cuando dejaste mi corazón Enamorado Miénteme Como siempre Dime que me quieres Pero yo ya sé muy bien Que volverás con él Miénteme Y dime que me quieres Que yo estaré esperando A que tú quieras volver A volver A volver a romper Todo lo que ya estaba curado Volverán a doler Todas las heridas Del pasado Y volver a quererte Aún después De tanto daño Mi corazón no aprende De los recuerdos De tu engaño Vuelve a prometerme Que te quedarás conmigo Y que ya no importe Nada de lo que pasó Ay que aparente Que no duele Que tú te hayas ido Tan solo Para complacer A tu maldito corazón Hoy ya no quiere verte Mi corazón Porque tú ya le diste Una gran lección Que el que no gana Aprende Tú me hiciste más fuerte Y aunque no quiera Nada contigo Miénteme Como siempre Dime que me quieres Pero yo ya sé muy bien Que volverás con él Miénteme Y dime que me quieres Que yo estaré esperando A que tú quieras volver A volver a romper Todo lo que ya estaba apurado Volverán a doler Todas las heridas Del pasado Soy un tonto No aprendo Y aún después De tanto daño Yo te vuelvo a creer Todas las mentiras Que has usado Que en tu vida Eres el único Que en tu mundo Solo era yo Que habías imaginado Una vida conmigo Y que nunca Te irías Pero que mal me resultó Apostarle a tu corazón Porque tú bien sabías Que ya me tenías Y solo Mentías Hermano Si este tema Lo escuchaba Hace 14 años Hubiese aparecido Genial Y sabe lo que acabas de hacer Eso Eso Te va a llevar lejos Hermano Amas tu música Y eso lo respeto Y lo valoro Y por favor Todos un aplauso Para estar dando Gracias Por favor Tengo algo Que está en mi gaveta Pásamelo Por favor Entregue dos Y veo que tienes algo Me gusta Me gusta Lo que tienes ahí Pero Siento que Que no va Y te pido Porque tú eres Tú eres de los nuestros Y hay algo Que quiero que cambies Este Por favor Oye Qué lindo No sé Si tienes mucho Cariño Por la Por la manillita Es la de las heridas Del pasado No Nos la Nos la regalamos Con mi hermana Nos vamos regalando Manillitas Siempre que Yo hago un viaje O ella hace un viaje Me trae manillitas Y yo hago lo mismo Cuando voy a un viaje Póntela Póntela Entonces de tu hermana Póntela Pero esta te pido Que no te la saques Ya Así que vas a tener que Ponerte dos Ya Lo hacemos Y te colocas Y no te la saques Porque nunca te olvides Muchas gracias Que somos Somos de aquí Y solo hay una bandera Que nos identifica A todos nosotros ¿Sí? Es el plan ¿Sabes? Cuando hago música No pienso en mí Pienso en todas las oportunidades Que en algún momento Me hubiese gustado tener a mí Un poco más fácil ¿No? Y lo que quiero Es que la música En Bolivia Evolucione Tanto Pero tanto Al punto de estar Al nivel De competir Con otros países De traernos Grammys De traernos Billboards De traernos Premios internacionales Tenemos el talento Tenemos la capacidad Y es lo que quiero Es lo que quiero Para mi Para mi departamento Para mi país Y así tiene que ser Gracias Tráelo Porque tienes Que representarlo Y no te vas a sacar Hasta que lo logres Ya Para lavarlo Si no se huele Mi negrito No me pasa Si porque después Mucho tiempo Cuando te bañas con esto Se moja mucho Y te duele la muñeca Después Dices mejor Lo sacas Pero Es ahí Alguien me dijo Que la bandera Está al revés Pero creo que es Como lo ves Y la verdad Es que Yo lo veo así Levantándolo Tal cual Y es eso Con nosotros Mac Rodríguez Un talento Extraordinario Y la verdad No ganaste El artista Cudete Ganaste En nuestros corazones Y lo más importante Es que tienes Un futuro Hermoso Felicidades Muchas gracias Por haber confiado En nosotros Y la próxima semana Pues todos ustedes Van a disfrutar De un concierto Extraordinario Así que Estén atentos Ya lo vamos a anunciar Y va a ser Buenísimo Muchas gracias A ti Freddy Muchas gracias A todas las personitas Que le dedican El tiempo a verme A escucharme Esos tres minutitos Cuatro minutitos Que escuchan Una de mis canciones Se transforma En motivación Para seguir haciendo Lo que yo amo Gracias a ustedes Por el espacio Gracias a los chicos Por toda la dedicación Y También Gracias a todos Los artistas Que participaron En el concurso Por seguir Compartiendo arte Creo que en una época En la que estamos Llenos de destrucción Crear Hacer Arte Es de las mejores Responsabilidades Que tenemos nosotros Totalmente Totalmente Se va al after De la entrevista Nuestro querido Max Y seguido Como hacen el Quiz Show No se tienen que perder Su concierto Un grande Señores Pausa Y volvemos Llegó el momento De continuar Llegó el momento De demostrar Que somos orgullosamente bolivianos Un paso adelante Tenemos que dar Estamos orgullosos De tu esfuerzo Estamos orgullosos De tu valentía Estamos orgullosos De tu solidaridad Orgullosamente bolivianos Nos unidos Volvamos a empezar La cascada Orgullosamente boliviana Se te va la voz Si no puedes hablar Ajidol Ajidol Te devuelve la voz Ajidol Que desinflama Con rico sabor Ajidol Analgésico Que quita el dolor Alevea tu garganta Ajidol Ajidol Te devuelve la voz Ajidol 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 es un producto De droguería Si los síntomas Persisten Consulte a su médico Este es un mensaje Del Ministerio de Salud Estamos orgullosos De tu esfuerzo Estamos orgullosos De tu valentía Estamos orgullosos De tu solidaridad Todos juntos Unidos Volvamos a comenzar Este es un mensaje De la cascada Orgullosamente boliviana Señores Buenas noches Estamos en el After De la entrevista Junto al Gran ganador Del artista CUDE Max Rodríguez Querido Max Bienvenido Al After De la entrevista Nosotros súper Dichosos De que estés acá Y bueno Ya somos tus padrinos Esta es tu casa Muchas gracias Yo muy feliz Como te decía Estar acá Para mí Representa un logro más Y es algo así Como que Una retribución ¿No? Al trabajo que nosotros Hemos estado haciendo Y más que todo Al apoyo que las personas Le han estado dando A mi música A los videos Porque tal vez Incluso esto me pasa Un poquito de chinchoso Compartiendo ¿No? Chicos Les cuento que estoy En un concurso Por favor Con sus amigos Pero era necesario Nos trajo hasta acá Y estoy muy feliz Y no Seguramente tienes un camino Muy largo por recorrer Y nosotros vamos a estar ahí Apoyándote Acompañándote Y dándote el espaldarazo Necesario Con toda la linda gente También que nos ve Todos los fines de semana Gracias En serio Gracias a ustedes Por el espacio Siempre digo Es un poquito difícil Encontrar lugares Donde realmente Te escuchen ¿No? Porque Y me sentí muy muy cómodo Porque sentía Que lo que yo transmitía Con mis canciones Con mis letras Pues se devolvía En energía ¿No? Lindo Que lindo Todo en el mundo Es energía Mi querido Mac Y hoy te voy a hacer Preguntas Vamos a ver Cuántas llegas A responder Me tienes que responder Con sí O no ¿No? Y a ver Cuántas llegas a responder En tres minutos Ah ya ¿Te parece? Ya vamos A ver Empezamos con el cronómetro Ahí en pantallas Por favor No son esos juegos Con trampa ¿Verdad? No 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 Pero es para que la gente Te conozca más Ya nos has hablado mucho De tu vida en la entrevista Pero esto es como La yapit Vamos Entonces Entonces ponemos el cronómetro En pantallas Y dice así ¿Crees en el amor? Sí ¿Para ti existe Dios? Sí ¿Te gusta bailar? Sí ¿Crees en el karma? Ya podría decir que sí ¿Te tatuarías algo Para recordar a tu pareja? Si estoy seguro Que es la indicada Posiblemente sí Así para toda la vida Sí Sí Si realmente Siento que es la indicada Posiblemente sí Posible ¿Te quieres casar? Por ahora no Más o menos una edad En la cual te Te Creo que Ponerte la meta De un tiempo Limitaría ¿No? Experiencias Así que yo creo que Cuando tenga que ser Va a pasar nomás Y si tiene que pasar Pues venga Sí Sí ¿Volverías con tu ex Más reciente? Sí ¿Te muerdes las uñas? Me las mordía Por mucho tiempo Dejé el vicio Y como si fuera Una necesidad Ya no ¿Te has roto Alguna vez Algún hueso? No ¿Eres sensible? Sí ¿Te lavas los dientes Todos los días? Casi Sí 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 ¿Crees en el amor A primera vista? Sí ¿Tardas en responder Tus mensajes de WhatsApp? Sí ¿Te has enamorado Perdidamente? Creo que sí ¿Tienes mascotas? Sí ¿Has besado alguna vez A alguien por despecho? No ¿Alguna vez culpaste A alguien por una fechoría tuya? Sí Perdón ¿Besarías de nuevo A la última persona Que besaste? Sí ¿Has cometido Algo ilegal? No Esa es una comedia No No ¿Has copiado Alguna vez En un examen? Sí ¿Te han hecho alguna vez Un chupetón? No ¿Has estolqueado A alguien? Sí ¿El amor Entra por los ojos? No ¿Has mentido En una entrevista Recientemente? No ¿Le tienes miedo A tu mamá Cuando está enojada? Sí ¿Has engañado A tu pareja? No ¿Crees que el amor Es para siempre? No Si te dieran Un millón de dólares Para que te atrevas A enfrentar Tu mayor miedo ¿Lo harías? Sí ¿Te sientes a gusto Con tu cuerpo? Sí Ay ¿Piensas tener hijos? No sé No ¿Le das mucha importancia Al físico En el sexo opuesto? No ¿Crees que las personas Cambian? Sí Y por último ¿Eres celoso? Uf Sí ¿Sí? Sí Yo te veo tan tierno No, sí Sí soy muy celoso Pero no lo demostro Ah Eso hace daño Por si acaso Dicen que sí Querido Max Con esas Esas eran todas las preguntas ¿Qué te pareció? Me gustaron mucho Me gustaron mucho Pensé que iba a haber algo Ahí por escondido Que me iba a acercar Pero no Ah ¿Estás tranquilo Con todo lo que haces? Estoy tranquilo con todo Sí ¿Me has dicho la verdad entonces? Sí Ah, estamos bien Entonces bien Un aplauso por favor Para Max Rodríguez A quien estaremos Viendo pronto En un concierto Espectacular Que le vamos a producir Acá Y que lo vamos a difundir A través del Cude Show Y otras plataformas digitales Max Vuelve cuando quieras Muchas gracias a todos Como te digo Yo muy feliz Ya me lo creo Ahora sí Estoy acá Es real Se pueden pellizcar Me lo creo Muchas gracias Realmente La oportunidad El espacio Que nos han dado No solo a mí Sino a todas las personas Que estuvieron dentro del concurso Para que se vea su música Para que se vea su arte No tiene precio No se los podríamos agradecer Creo que Ni en mucho tiempo Y mucho más Cuando estamos atravesando Una época así ¿No? Así que En serio Muchas gracias A ti Muchas gracias A Freddy A Alan A los chicos de la producción A todos Mil gracias A ti gracias Tú eres el gran ganador Mi querido Max Esperamos pues Que te haya gustado Esta linda experiencia Y a seguir cosechando Más éxitos Señores Con esto hemos terminado El after de la entrevista Nos vemos En realidad perdida ¡Gracias! Se te va la voz Si no puedes hablar ¡Angidol! ¡Angidol! Te devuelve la voz ¡Angidol! Que desinflama Con rico sabor ¡Angidol! Analgésico Que quita el dolor Alivia tu garganta ¡Angidol! ¡Angidol! Te devuelve la voz ¡Angidol! Angidol es un producto De droguería Ainti Si los síntomas persisten Consulte a su médico Este es un mensaje Del Ministerio de Salud Llegó el momento De continuar Llegó el momento De demostrar Que somos orgullosamente Bolivianos Un paso adelante Tenemos que dar Estamos orgullosos De tu esfuerzo Estamos orgullosos De tu valentía Estamos orgullosos De tu solidaridad Orgullosamente bolivianos Unidos volvamos a empezar La cascada La cascada Orgullosamente boliviana La cascada Unos ¡Suscríbete al canal! Realidad perdida. Y un relato como nos tiene acostumbrados Sil. ¿Cómo estás Freddy? Buenas noches. Buenas noches a toda la linda gente. Como ya lo habíamos dicho, hoy vamos a hablar de la verdadera historia detrás de la bruja de Blair, la película. O sea, esta película supuestamente causó mucho furor en su momento porque todo el mundo creía de que, o quisieron hacer creer que era un documental real. Exacto, era el marketing detrás de la película. Entonces se marcó esa situación, estas películas que salieron como muy parecidas a lo que fue Actividad Paranormal, como si fuesen relatos reales, micro documentales. Pero al final era una película. Pero hay una historia detrás. Existe una historia detrás. Existe la leyenda de la bruja de Belle, que se remonta al año 1785. Todo esto ocurre en Blair, justamente en febrero de 1785, donde había una señora anciana que había llegado al pueblo. Muchos dicen que venía desde Europa. Era prácticamente desconocida por todos. Y era una señora anciana que era bastante errante. Pasa que los niños del pueblo, de un día para el otro, empezaron a tener heridas, algunos golpes, ¿no? Pero los padres pensaban que era por el típico juego de niños, ¿no? Pero esto se hacía cada vez más frecuente y algunos padres ya empezaron a indagar a sus hijos qué es lo que estaba pasando. Los niños en su momento dijeron que esta mujer, ¿no?, los llevaba a sus casas y les hacía pequeños tajos en algunas partes de sus cuerpos para sacarle sangre. Algunos obviamente no querían hacerlo y por eso a veces los golpeaba o los forcejeaba. Entonces los padres, totalmente asustados... Obvio, imagínate semejante historia, ¿no? Totalmente asustados, fueron a la casa de esta señora y le empezaron a preguntar por qué le sacaba sangre a sus hijos. ¿Preguntar o ya directo a quemar? Bueno, en ese tiempo era una pregunta con fogata, digamos, ¿no ve? Obviamente la acusaron de brujería porque la señora no supo explicar nada. Y hicieron un juicio bastante rápido, ¿no?, que finalmente terminó con la sentencia de que iban a llevar a esta mujer a lo más profundo del bosque y dejarla ahí a que muera. ¿Por qué? Por bruja, ¿no? Qué fea sentencia, ¿no? Fea y era horrible porque le hicieron prácticamente en un día una audiencia, sentencia y listo, ¿no? Existen relatos donde aseguran que la amarraron a una carretilla y que botaron la carretilla y esta se fue perdiendo en el bosque y obviamente el frío del invierno y el hecho de que estaba perdida hicieron que ella muera de frío y también de inanición, ¿no? Seguro. Finalmente, nunca más se supo nada de esta señora. Todos vivieron durante unos meses una vida relativamente normal hasta que en noviembre de 1786, es decir, al año siguiente, desapareció la hija del gobernador de ese lugar. De Blair. De Blair, ¿no? El gobernador habría sido la persona que habría sentenciado a esta mujer a lo que ya te comenté hace un momento. Por lo tanto, toda la gente empezó a asustarse. Desapareció la niña, no se encontró nunca el cuerpo de la niña, pero a la semana siguiente desapareció también el padre y así sucesivamente, de un día para el otro, desapareció la mitad de los niños del pueblo. Es decir, todos los niños desaparecieron, no se los encontró por ningún lado y obviamente todo esto fue remontado y la señora terminó siendo la culpable por más de que nunca más se llegó a saber de ella. Claro, o sea, era como que ella es la culpable, pero ¿y nadie buscó? La maldición de ella. Sí, la maldición. Claro que sí, buscaron por todo lado, pero nunca se los logró encontrar. Entonces, todos totalmente asustados porque era un suceso sin resolver. Totalmente. Un paranormal. Dijeron que el pueblo estaba maldito y dijeron, nos vamos, ¿no? Y dejaron el pueblo totalmente abandonado. No puedo creerlo. Pasa que 40 años después, como las personas muchas veces van, ¿no? De lugar a lugar, otras personas que nunca llegaron a saber de esta historia se asentaron en este mismo lugar y pasaron también hechos sin resolver. Por ejemplo, lo primero que pasó después de este nuevo asentamiento fue que una niña de 10 años desapareció. O sea, esto, por más de que no sabían nada, los otros igual les pasó a la nueva población, entre comillas. Exacto. O sea, una niña de 10 años desapareció y la empezaron a buscar, no había rastros de la niña y personas aseguraban que habían visto del lago de Blair, que ya no se llamaba Blair, ¿no? De ese lago aparecía una mano blanca, flacucha, o sea, como que putrefacta, como que salía del agua. Eran tantas las personas que aseguraban haber visto esta mano en el lago que finalmente decidieron hacer una búsqueda en el lago y encontraron el cuerpo de la niña de 10 años que se había ahogado ahí. Pasa uno lo de la mano y pasa también que desde ese momento el agua del lago que antes la gente utilizaba para sus labores de cocina y otras cosas terminó siendo inutilizable. ¿Por qué? ¿Por el cuerpo? Porque puede ser por el cuerpo, pero empezaron a salirle algas al lago, el agua se volvió como agua estancada, turbia, no había nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, algo muy raro. Pasaron varias semanas y se perdió otra niña, otra niña de 8 años. Entonces dijeron, no, esto no puede ser así. Armaron dos brigadas de búsqueda para la niña, pasaron unos días y a Dios gracias la niña por sus propios méritos logró volver a su casa, pero uno de los grupos nunca volvió. Ah, no, o sea, la niña volvió, pero el otro grupo de búsqueda jamás volvió. Y obviamente los fueron a buscar. Ingresaron al mismo bosque donde votaron a la bruja de Blair, ¿no? Y los encontraron a los cinco que conformaban esta comisión de búsqueda totalmente desnudos, destripados y amarrados de pies y manos formando un pentágono. No, o sea, había brujería ahí adentro. Algo pasaba, pero nunca lograron encontrar al culpable. Jamás, jamás. Y ahí se cerró ese periodo también de estos sucesos. Porque fueron pasando muchísimos años más hasta que llegamos a 1940. O sea, esto fue ciento y pico de años con casi... Claro, habían periodos donde no pasaba nada, ¿no? Pero de un momento a otro se irrumpía la paz de esta localidad, ¿no? Como te digo, en 1940 estaba un día relativamente normal y en el mercado aparece un señor totalmente trastornado que empezaba a gritar, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice y nadie sabía lo que estaba pasando. La policía va, lo aprende y le empieza a pedir su testimonio, ¿no? Le dicen, ¿qué es lo que ya hiciste? Cabe resaltar que semanas antes ya habían avisos de niños perdidos. O sea, ya estaba pasando de nuevo. Ya estaba pasando, ¿no? Eran siete, justamente, y los que se habían perdido. Y el señor atestiguó que él sabía, porque él lo había hecho, dónde estaban los cuerpos de estos siete niños. Y es que él había matado a estos siete niños, los habría secuestrado en su momento y los habría enterrado ahí, en su casa. Él va con la policía, desentierran los cuerpos y le empiezan a pedir más explicaciones. Él comenta que él trabajaba en su casa, en sus tierras, y un día empieza a escuchar, justamente, la voz de una mujer anciana que le hablaba en distintos idiomas. Él pensaba que tal vez era algo de un día, dos días y nada más. Pero esto se volvió en algo tan rutinario que la voz, ya después de un año, le empezó a pedir cosas que él irremediablemente tenía que hacer, ¿no? Le empezaba a decir, ve al bosque a pasear una noche, él iba a pasear por el bosque. Duerme en tu sótano una noche, él iba. O sea, como que la voz ya le ordenaba y él no tenía... Pero lo trastornó. Lo trastornó completamente, ¿no? Porque ya la voz le decía y él tenía que hacer lo que la voz le comentaba. Entonces, llega un día en el que la voz le dice, necesito que secuestres a los dos primeros niños que tú veas y que los mates, ¿no? Y el Señor secuestró a los dos primeros niños y los mató. Se enloqueció. Enloqueció completamente y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad, si no me equivoco, fueron tres o cuatro niños. Cuando llega a un niño en particular, por alguna razón, él no pudo matar a este niño y lo dejó vivo. Sin embargo, este niño fue testigo de los últimos asesinatos de este señor. Cuando llegó a asesinar al niño número siete, la voz le dijo, perfecto, ahora quedas liberado. Ve al pueblo y cuenta a todos lo que te ha pasado y lo que ha pasado. Es por eso que el Señor llegó al mercado y empezó a vociferar todo lo que te comenté en un inicio. Y pasa todo este relato, al menos el último que estamos comentando. Obviamente, la justicia hace lo suyo, pena capital para el Señor, el niño sobreviviente totalmente trastornado, nunca tuvo una vida normal, tuvo que pasar de psiquiátrico en psiquiátrico. Y el hombre, pues, termina muerto. Claro, por pena capital lo matan, ¿no? Pero hasta todos esos sucesos, todos estos tres sucesos, estos tres pasajes, se remontan a la historia que habría dado origen a la leyenda de la bruja de Blair. De hecho, los tres protagonistas de la película seguramente se enteran de estos sucesos que verídicamente sí sucedieron porque existen los registros en cada una de esas épocas. Y es por eso que ellos van a este pueblo, encuentran a una señora anciana que les asegura que habría visto a la bruja y bla, bla, bla. Y ahí se va desencadenando la película, ¿no? Como tal. Entonces, sí fueron en búsqueda de una leyenda real. Y más o menos, supuestamente encuentran cierto tipo de cosas de brujería. Claro. Y van mostrando lo que me cuentas, pero como si lo estuviesen viviendo ahí adentro. Exactamente. Ahora, este... O sea, los recrean de diferente manera. Claro, pero ya viendo todo lo que has visto, toda la investigación que has hecho dentro de la documentación y demás, ¿a qué se debió esto? O sea, porque, digamos, en 1700 y pico puede ser de que lo debas a que todo era todo... Cualquier cosa que pasa, bruja, ¿no? Claro. O sea, después pasan unas décadas y puede ser que estés en lo mismo, pero ya era otro pueblo, ya no se sabía. Ya eran otras personas. Sí, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el lago? O sea, ¿qué pasó con todo esto? O sea, ¿este tipo de sucesos tiene alguna explicación? ¿Alguien lo quiere explicar o simplemente lo dejan como que...? Claro, de hecho, estamos hablando de 1700 algo, ¿no? Que básicamente tampoco es que nadie haya tenido el valor para decir, sí, vamos a desentrañar. O sea, es una época... Por ejemplo, Bel era un pueblo totalmente protestante, ¿no? Entonces, con todo eso, pues, si dices que es brujo, entonces mejor corres nomás y ni siquiera te metes, te das cuenta. Existen los registros de personas que atestiguan todas estas cosas, sin embargo, no existe una investigación posterior. Todo el pueblo, por el miedo que sintieron cuando los niños desaparecieron, prefirieron irse. O sea, ni siquiera le dieron posibilidad a abrir un expediente, por así decirlo. Ahora, de los demás hechos, pues, por ejemplo, en el caso del último señor, no había dónde buscar, ¿no? O sea, el responsable era él. Ahora, el cuento ya no sabemos. Claro, o sea, que alegue demencia no lo libra de sus responsabilidades. O sea, el niño que... En fin, como te digo, nunca pudo tener una vida normal, siempre estuvo de psiquiátrico en psiquiátrico y falleció en psiquiátrico. No tiene relatos, nada. O sea, más allá de lo que te he contado, no. Wow. Esa es la historia verdadera de La Bruja de Habler. Bueno, señores, para que todo el mundo lo disfrute, para que todo el mundo lo piense y lo debata. Un pueblo fantasma debido a una bruja, una bruja que aparece en tres generaciones diferentes, por amor de Dios. Y, bueno, dio vida a una de las películas más controversiales, con mucha saga y todo, pues, de el cine de terror, ¿no? Y el suspenso, que también durante mucho tiempo nos ha divertido. Y una de las más taquilleras, ¿no? Totalmente. En la historia del cine de terror, como tal. Claro, ¿no? Y también de las potenciales para siempre tener sus... Sus hacks. No, y volverlos a hacer, ¿no? O sea, volverlas a interpretar, los famosos remakes, como le llaman, ¿no? Bueno, qué buena historia, me encantó. En serio, con todo esto, no sé... Con las arañas. Sí, es que se te queda, o sea, imagínate eso, ¿no? O sea, un bosque como tal, solamente el bosquecillo acá en la ciudad de La Paz, para la gente que está en La Paz y la gente que lo pueda ver. Imagínense, la gente que está en Santa Cruz, entrarte al monte, o sea, y ver esas cosas. Bueno, son ustedes. Existen relatos, ¿no? Existen relatos. ¿No? ¿Nos vamos a una pausa? Claro que sí. Y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! Que desinflama con rico sabor. ¡Angidol! Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! Angidol es un producto de droguería Ainti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Llegó el momento de continuar, llegó el momento de demostrar, que somos orgullosamente bolivianos. Un paso adelante tenemos que dar. Estamos orgullosos de tu esfuerzo, estamos orgullosos de tu valentía, estamos orgullosos de tu solidaridad. Orgullosamente bolivianos, unidos volvamos a empezar. La cascada, orgullosamente boliviana. ¡Muy tiempo para vos! ¡Nos vemos que despedir! ¡Qué programa! ¡Volvió realidad perdida! Sí, me encantó. ¡Aleluya! Y ya se vienen también los desafíos y todo el sector de alas, que también se viene con muchas sorpresas. ¡Renovado! ¡Recargado! La productora nos invirtió en equipamiento, para que su sector sea el más producido de la historia del QD. Así que, si realmente ustedes ven un sector así, que no, literalmente así, cuando vaya a filmar este hombre a la calle, o sea, van a decir, ¿qué pelico se está haciendo aquí? ¿Los Andes no creen en Dios 2? No sé, en serio. ¡Genaro! 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 Literalmente sí, señores. ¿No es? En esta temporada, bueno, la siguiente, la temporada número 5 del QD Show. Ustedes saben que nosotros inauguramos nueva temporada en marzo de, no, en abril de cada año. Abril de cada año, ¿no? Así que, en ese mes, vamos a inaugurar los nuevos sectores y porque voy a volver a las calles, señores. Así que me tienen que buscar por ahí. Sí. Exactamente. Así que, con una producción increíble. Y Alan tiene estas semanas para aprender a bailar, para aprender a cantar, para aprender a declamar, así, toda cualidad artística necesaria. Vuelve el perro repetido. Bailes de última generación. Oye, si ya no hay conocimiento de programas en canales nacionales, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Podemos hacer el gran salto. No hay que hacerlo, ¿no? Claro. Tiene que haber que volverse. No, ya, mucho bonito. ¿Lo ven? Sí, sí, ya. No vamos, no vamos. No vamos, señores. Eso fue el QD Show. Si te gustó este programa. Recomiéndalo. Sí, no. También. Porque ese es el QD Show y se vienen las QD Criticas. Buenas vibras, bienvenidos a las QD Criticas. Mi nombre es Fabio y, ¿por qué no salgo? Es que no me entra la camisa. Ok, no. Porque pronto se vienen más sorpresas en el QD Show. Pero hay mucho material por ver. Por ejemplo, desde la galería de fotos exclusiva, cuando se les entregó el premio a los ganadores Santuzay y Max Rodríguez. Y estamos a la espera de conocer a Carolina Cáceres. Encontré un pequeño gran detalle en la entrevista a Edgar Rojas de Bonanza. Cuando Freddy sintió el verdadero terror al enterarse que Bonanza también compuso un éxito en la cuarentena. ¿Tú crees que va a ser un hit? Lo puedes tocar un pedacito y después digan, pero ya es un hit una, ¿no? Ya es mi morenita. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Algo que me frustró un poco es saber que cada vez que el papirri se ponía de pie para cantar Chutis, Freddy se emocionaba y siempre guardaba el postre para el final. Y aquí tenemos todos los momentos donde se puso de pie. Genio. Ay, qué lindo, Che. Genio, muchas gracias. Me ha hecho parar, mira. Wow, muchas gracias. Genio, no. Bueno, ya estamos terminando. No, 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 no. Le cascaremos el Chutis, Dios mío. El Chutis se va a venir. Ahora que me has hecho parar, estrenaremos Chutis. Chutis, exactamente. ¿Qué tal? Justamente. Seguimos. No puedo creer. Son como diez más, no importa. Es que no me tiene paciencia. El artista QD en la etapa de casting nos ha regalado videos geniales. ¿Sabían que contamos con la participación de un DJ? Él es Daga. Cielos, qué macizo. O Berkeley, un joven que se clonó a él mismo para mandar su video. Malumbra, estrella mía. Quiero ser cantos tu ama. La sombra que te convirtió. Pero el video del casting que más nos encantó es el de Yari y su sensual saludo al QD Show. ¿Para qué me enamoré? QD Show. Bolivia. Joder. Es bellísimo. Pronto se vienen más sorpresas. Síguenos en el TikTok como QD Show TV y en el Instagram como QD barra baja show. Actualizamos cada día. Mi nombre es Fabio Espejo. Buenas vibras. ¡Gracias! ¡Gracias!